¡Pija Mask! Tienes que volver a saltar a la luna tabla para rescatar a Gatuno. ¿Otra vez? ¡Si no se me da bien manejarla! No sabes si se te da bien porque te bajas todo el rato. Tienes que intentarlo de verdad. ¡Tú puedes! ¡Gatuno! ¡Gatuno! Estoy contigo. Al menos tengo que intentar salvarlo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper Camuflaje de Gecko! ¿Dónde se ha metido ese lagarto saltarín? ¿Qué? ¿Dónde te has...? ¡Gracias! ¡Eso es mío! ¡Aguanta, Gecko! ¡Tú puedes! ¡Gecko, me estoy resbalando! ¡Súdame! ¡Pero si me inclino, perderé el equilibrio! ¡Aguanta! ¡Te pondré a salvo! ¡Lo prometo! ¡Total! ¡Solo tengo que mantenerme volando sobre este chisme! ¡Gecko, cuidado! ¡Esto mola un montón! ¡Mola, pero es difícil! ¡Tengo que seguir adelante! ¡Atento a la pared! ¡Por todos los reptiles estamos muy altos! ¡Si no vas con calma, nos la damos! ¡Ya! ¡Iré con calma! ¡Y voy a aterrizar lentamente! ¡Súper guay! ¡Sabía que le cogerías el tranquillo, ¿ves? ¡Sólo tenías que intentarlo! ¡Sí! ¡Orillas! ¡Dejadme en paz, pijaplastas! ¡Se acabó lo que se daba, Lunática! ¡Sí! ¡Tenemos tú, Lunatabla! ¡Así que no podrás robar más regalos! ¡Oh! ¡No vale! ¡Nunca pasó una Navidad de verdad! ¡Estoy aquí yo sola! ¿Cómo? ¿Es cierto que estás sola en Navidad? ¡Pero eso es muy triste! ¡Oye! ¿Por qué no pasas la noche buena con nosotros? ¿Con vosotros? ¡Sí! Tendremos que volver a colocar todos los regalos y adornos. ¡Ayúdanos! Y así pasaremos juntos la Navidad. ¿Qué te parece? ¡Vale! ¡Pues a la Verdi! ¡Hay que comer! ¡Y nosotros vamos a recoger la habitación de Gatuno! ¿Lunática? ¡Prumas plumosas! ¡Necesito a Gatuno y a Gecko! ¡No, Verdi! ¡Tú quédate aquí y come! ¡Volveré enseguida! ¡Acabo de ver a Lunática en la pantalla Ojo de Búho! ¡Está aquí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Solo es comida para Verdi! ¡Antes parecía muerta de hambre! ¡No deberías dársela! ¡Y lo haré, Gecko! ¡Pero ahora tenemos que ocuparnos de Lunática! ¡Mi tía ha dado de comer! ¿A qué no? ¡Anda, ven aquí! ¡Haz lo que te he enseñado! ¡Mientras, yo entretengo a esos pijabobos! ¡Venid a por mí, pijamás! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Algo pasa en nuestra base! ¡La he convertido en un Lunaimán gigante! ¡Las puertas están magnetizadas! ¡Y pronto, gracias a tu pajarito, atraerán lo que hay en la ciudad! ¡Y todo será mío! ¿Qué? ¿Mi mascota Verdi ha hecho esto? ¡No puede ser! Así es, carapluma. Se te da tan mal tener mascota que ella puso mis cristales lunares en vuestra base. ¡Pero ahora que me he apoderado de ella, te puedes quedar con tu mascota! ¡Pero! ¿Por qué me habrá defraudado Verdi así? A lo mejor porque tampoco la has cuidado demasiado. La culpa es mía, por no adiestrarla, no alimentarla... Y no prestarle más atención, me lo merezco. Verdi, si me estás oyendo... Perdóname, una mascota no es solo para divertirse. Tendría que haberte cuidado. Pero lo voy a arreglar. ¡Me toca ser una heroína! ¡Ahora mismo voy a... ¿Qué? ¡Mira! ¡Verdi! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Pegotes pegajosos! Es la hora de mi programa ninja-tástico. Y no hay entradas para las estatuas de Pijamask que no puedan aplaudir. No te vas a salir con la tuya. ¿Tú crees? ¿Y entonces para ti qué es lo que acabo de hacer ahora? ¡Adiós! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Eh? Os libero ahora mismo. ¡Gracias, Buita! ¡Rose ninja-gamberro! ¡Tantilízate un poco! Lo que necesitamos es un buen plan. Sí, mantén la calma como el maestro Fale. Él nunca pierde los nervios. Ya, pues sería porque nunca le habían robado la espada. Seguro que ahora está tan enfadado como yo. ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Mirad, es el dojo del maestro Fang. Es donde da sus clases de Kung Fu y hace su programa de televisión. ¡Hola! Su espada es una chulada. Hay que ver qué joyas tan bonitas tiene. Sí, y hay una joya por cada año de formación. ¡Viva! ¡Ya! Bueno, ¿cuál es tu plan, Natuno? A ver, ¿por qué no distraes a Ninja Nocturno? Tú te camuflas y te acercas a Hurtadillas. Después voy yo y... ¡No soporto verle con la espada del Maestro Fang! ¡Se la ha robado! Ya, pero... ¡A tú no! El Maestro Fang resolverá la situación. ¿Y si la resolvemos los dos juntos? Igual que en el capítulo de ayer. Oh, igual que Floss y Flass. ¿Puedo esperar aquí? ¡Qué gran idea! ¡Vamos allá! Ríndete, robot. ¿O devuelves ya esos columpios al parque? ¡Aprobarás mi patada dragón del Maestro Fang! ¡Y mi tornado del dolor de Kid McGee! ¡Negativo! ¿Eh? ¡Tú lo has querido! ¿Estáis bien? Pues claro. El Maestro Fang y Kid McGee son súper duros. Aunque normalmente no pelean entre ellos. ¿Podemos trabajar juntos y detener al robot ya? ¡Yo haré de Floss y Flass! Lo siento, ella no va con el Maestro Fang. Puede ser Sloppy y su compinche perruno. Ladra si hay peligro. ¡Oh, oh! Pero no quiero ladrar como un perro. ¡Eh, pijamemos! ¡Mirad cómo se hace! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Tienes que hacerme caso! El robot está distraído. Esta es la nuestra. ¡Genial! ¿Preparado, Kid McGee? ¡Ya lo creo! Con mi súper velocidad haré una patada de grulla súper rápida. Y yo con mi súper fuerza usaré el puñetazo potente de Kid McGee. Y no contáis conmigo. Perdona, pero es que Sloppy no tiene ningún ataque especial. Venga, vámonos. Ya os he dicho que yo no soy Sloppy porque yo soy Floss y Flass. ¡He dicho que me hagas caso! ¡Negativo! ¡Oh, pero bueno! ¡Eh, robot! Última oportunidad para devolvernos los columpios. Jamás os dejaré llevaros a mi robot, compi. Es mi nuevo mejor amigo. Robot, estás atrapado. Kid McGee y el Maestro Fang siempre cogen al malo. Aunque el malo sea un robot. ¡Y no os olvidéis de mí! Soy Floss y Flass. Con mi nueva y mejorada patada voladora de Floss y Flass. ¡Ah! ¡Buita! ¡Cuidado! Hola, soy Robotita. Todo va a salir bien, Buita. Ya te tenemos. ¿Batuno? ¿Gecko? Lo siento mucho. Solo quería que vierais lo buena que soy al fútbol. Pero si eso ya lo sabíamos, Buita. Y serías mejor aún si pasaras el balón. Es cierto. Es un juego de equipo. Y nosotros somos un equipo. ¡Me toca ser una heroína! Tenemos que sacar a Buita de este balón lunar. ¡Podríamos pincharlo! Con algo que fuera muy... Muy... ¡Pungiagudo! ¡Como el palo de la bandera que hay en el museo! ¡Gecko! ¡Tú rueda el balón! ¡Gatuno, ponte delante para guiarnos! ¿Dónde están esos pijaplastas? ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Un poco a la izquierda! ¡Cuidado con la... farola! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Balón lunar! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Eh! ¿Por qué vamos tan despacio? ¡Es el luna imán de lunática! ¡Es muy potente! ¡Ya sé! ¡Tenemos que jugar en equipo! ¡Gecko, usa tus super músculos! ¡Gatuno, usa tu super velocidad! ¡Y yo usaré mi viento de alas de búho! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Pijamask! ¡Tres inútil! ¡Ahora vamos a pinchar el balón lunar! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Tiene que rodar lo más rápido posible! ¡Equipo! ¡Sí! ¡Pero qué haces! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Yahú! ¡Gatuno al rescate! ¡Gatuno! ¡Apago! ¡Oh, no! ¡Frena! ¡Frena! ¡Eso intento! ¿Dónde están? ¡Allí! ¡Los hemos perdido! ¡Se le da fenomenal volar, los giros, hacer los picados y... ¡Y todo! ¡No puedo competir! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡A la base! ¡Sé que estaréis mejor sin mí! ¡Eso nada! ¡Te necesitamos! ¡Eres la mejor aviadora que hay, Buita! ¡Y confiamos en ti! ¡Menos mal que alguien confía! ¡Eres la única que puede enseñarnos a volar! ¡Y si no lo haces, Ninja Nocturno se llevará todo lo que vuele de la ciudad! ¿Ah? ¿Me esperabais, pijablascas? ¡Es hora de llevarme otro artefacto volador! ¡Venga, Buita! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Tal vez podríamos escondernos detrás de la base y pillarlos por sorpresa! ¡Ah, de acuerdo! ¡Seguidme! ¡Se acercan mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Volver! El búho delita estropeado debe de estar en la base. Mientras los pijatontines se marean, voy a derribar la base de operaciones y me voy a cargar el búho delita para siempre. ¡Gatuno! ¡A la izquierda! ¡Digo, a la derecha! ¡Da la vuelta! ¡Viento de alas de búho! ¡Geku! ¡Ahora a salvar a Gatuno! ¡Pegotes pegajosos! ¡Gatuno, Buita! ¡Estoy atrapado! ¡Ah! ¡Ahora sí estás pegado con pegotes! ¡Ninja nocturno, libéralo de inmediato! ¡Ninjalinos! ¡Ahora! ¡Oh! Si mi mini espía no me ayuda a entrar en la base de los pijamás, que lo haré como toda la vida. ¡Sujetadlos, ninjalinos! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Ninja nocturno usará la base contra nosotros! ¿Eh? ¿Me estás ayudando? ¡Gracias, mini ninja Lino! Debí ayudarte cuando me necesitabas. Siempre hay que ayudar cuando alguien está en apuros. Lo siento. ¡Me toca ser un héroe! ¡Ahora! Si queréis que os libere, decidme cómo entrar en vuestra base de operaciones. ¿Cómo? ¡Jamás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te has soltado! ¡Así es, ninja nocturno! Y nunca te harás con nuestra base, porque estará Gatuno para impedírtelo. ¡Oh, ha sido tú el que ha soltado al pijaminino! ¿Verdad que sí? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Súper salto Gatuno! ¡La llevas! ¡Viva! ¡Oh, ninjalinos bobos! ¡Acabaré con esos pijaplastas yo solo! ¡Pegotes, pegotes, pegotes pegajosos! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Oh, deja ya de ayudarles, mini ninjalino! ¡Súper velocidad Azuna! ¡Te tengo! ¡Oh, no vale! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, una parada! ¡Bien! ¡Ya volvemos a ver! ¡No! ¡Oh, Gatuno, haz algo, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te saldrás con la tuya, lunática! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo creo que sí! ¡Mientras sigas siendo un pobre gatito tonto que odia mojarse, no podrás hacer nada! ¡Vamos, que gano yo! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nubes! ¡Poneos en fila y rodead a ese minino asustado! ¡No, no, no! ¡Ja! ¡Ya puedo volver a llenar el depósito con más nubes! ¡Poder de luna! ¡Haz más nubes! ¡Y mételas en el depósito! ¡Ja, ja, ja! ¡Gatuno, ayúdanos! ¡Tengo que hacer algo! Odio mojarme, pero no tanto como odio fallar a mis amigos. ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Ya voy, pica más! ¡Veloz como el rayo, el asombroso Gatuno corre bajo las nubes! ¡Y hace que todas le sigan! ¿Eh? ¡Espera! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Pues que si yo me mojo, Lunática! ¡Tú también! ¡Ah! ¡Estoy empatada! ¡Basta! 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 ¡Lo tengo! ¡Ahora solo tengo que invertir este chisme! ¡Preparados, listos, ya! ¿Encontrasteis la copa? Pues a seguir buscando. ¡La quiero! ¡Gatuno, tienes que dar un supersalto a la vez que yo vuelo para poder levantar los dos a Gecko! ¡Muy bien! ¡Pero deprisa! ¡A la de tres! ¡Una, dos! ¡Gatuno, espera! ¡Soy fuerte, pero no soy tan flexible! Probemos otra vez. Pero no te adelantes. ¡Vale! Debemos ir totalmente sincronizados. ¡Un, dos! 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 ¡Hasta que os mande un pegote pegajoso! ¡Será tramposo el ninja este! ¡Tú tranquilo! ¡Aún seguimos en la carrera! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¿Qué? ¿No decías que podíamos descansar? Tenías razón. ¡Vamos a ganar! ¡Ajá! ¡Oh, oh! Pero solo si damos un acelerón en el último tramo. ¡Vamos allá! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Buenas las noticias, ninji! ¡Ay! ¡Y todo por culpa vuestra, ninjalinos! ¡Jum! ¡Uah! A ver... ¡Una carrera ganada por ninji y otra ganada por los pijaplastas! ¡Así que el que gane esta última carrera se lleva la copa! ¡No podemos perder! Y como no habéis encontrado la copa, polillas inútiles, ahora todo depende de mí. ¡Ahem! ¡Buenas noticias! Participaré en la carrera. ¿Por ahora? ¡Venga, Gatuno! ¡Agárrate a uno de mis pies! ¡Y cuando grite a volar, tú, Gecko, te agarras al otro! ¡Muy bien! ¡Aquí llega Buita Supersónica! ¡Preparados! ¡Listos! ¡A volar! ¡Súper alas de búho! ¡Súper guay, Buita! ¡Voy a dominar el mundo! ¡Tanto por tierra como por aire! ¡Robot! ¡Dame eso! ¡Un minuto más! ¡Déme lo que es! ¡Estoy a punto de pasar este nivel! ¡Gatuno! ¡Tú vigila a Romeo y al robot! ¡Que yo llevo sigilosamente a Gecko hasta la pija pantalla Mask y lo dejo dentro! ¡Genial! ¡Para que yo con mi supercamuflaje pueda desactivar el cohete! ¡Un minuto más! ¡Está bien! ¡Pero apaga el sonido! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Porque el sonido! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No me extraña que este trasto no sea de fiar! ¡No lo construí yo! ¿Verdad, robot? ¡Ay, olvídalo! Voy a destruir esta base de una vez por todas. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No! Disfruta del viaje, Romeo. Tranquilo, tu teleportador estará muy bien aquí en la base. ¡Deprisa! ¡Nos quedan unos segundos! ¡Lo conseguimos! ¡La base está a salvo! ¡Uy, esos pijaplastos me sacan de quicio! ¡Gana, robot! Pero no tanto como oler a la ciudad si Romeo estalla ese huevo de dinosaurio. ¡Ánimo, pija mask! ¡Hay que detener a Romeo antes de que sea demasiado tarde! Ahora que hemos recuperado el gecomóvil, le enseñaremos a Romeo de lo que es capaz este vehículo. ¡Un poquito más de putrefacción y será el huevo más hediondo de todos los tiempos! ¡Ya casi está podrido! ¡Ya no podéis pararme, pijaplastas! ¡Ha llegado el tufo armagedón! ¡Súper coletazo de gacomóvil! ¡Lo tengo! ¡Uy, va a ser que no! ¡Segundo intento fallido! ¡Pijapatosos! ¡Oh, no! ¡Geko, ¿qué estás haciendo? ¡Buen lanzamiento, pijapas! ¡Pero aquí llega mi bola rápida! ¡Geko, no dejes que ese huevo se rompa! ¡Tengo una gran idea! ¡Geko Móvil, turbo roceador! ¡Bien hecho, Geko! ¡No! ¡Voy a estallar ese huevo! ¡No! ¡A mí no! ¡La próxima vez me la empataré! ¡Fija, Mark! Y ahora nos toca desatufar ese huevo gigante. Los huevos rotos todavía huelen. Pero ahora que he encontrado el gecomóvil, puedo lavar toda la ciudad con su chorro de agua. Mientras tanto, yo devolveré este huevo al museo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡Ah! ¡Gatuno! ¡Hola! ¿Dónde aprendiste a volar así? Yo no hubiera podido hacer eso. ¡Eres alucinante! ¡Gracias! Supongo que hoy me he puesto muy tonto con lo de volar. Lo siento mucho. No pasa nada, Gatuno. ¡Luna Tabla! ¡Ay! ¡Mi querida Luna Tabla! ¡Me alegro de recuperarte! ¡Me toca ser un héroe! Y con tus técnicas de vuelo, frenaremos ese globo y salvaremos a Gecko. ¡Gracias! ¡Pero lo haremos juntos! ¡Súper velocidad natural! ¡Alas de búho! ¡Aparta, Lunática! ¡Tengo que salvar a Gecko! ¡Joder! ¡Viento de alas de búho! ¡Aaah! ¡Gecko! ¡Gecko es mío! ¡Ahora sí que la he armado! ¡Súper salto, Gatuno! ¡Mi globo lunar! ¡Aaah! ¡Cómo se para este chisme! ¡Para ti, Gatuno! ¡Estoy aquí, Gecko! ¡Volta fuerza para poder bajarlo! ¡Ayúdame, Gecko! ¡Vale! ¡Lo intentaré! ¡Súper muscular de Gecko! ¡Guay! ¡Mi globo lunar! ¡Vosotros lo habéis roto! ¡No! ¡Mi lunar! Por fin, este patinete nos va a servir para algo. ¡Aaah! ¿El robot grande y malo ha frenado en seco al gatito? ¡Ahora átalos! ¡Tranquilos! ¡Mi super voltereta os salvará! ¡Esa no es una llave de superhéroe de verdad! ¡Sólo es de cómic! ¡Floss y Flash! ¡Patada y Flash! ¡Espabila, Buita! ¡Tu sitio es el contenedor de reciclaje! ¡Robot! ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Qué birria de voltereta! ¡Buita! ¿Estás bien? ¡Sí, pero lo siento! ¡Por qué quería ser Floss y Flash! ¡Soy Buita! ¡Romeo robará los libros más valiosos de la ciudad! ¡Ya los tengo! ¡Y pronto estarán llenos de fotos mías! ¡Venga! ¡Los alcanzaremos usando el gatauto! ¡Claro! ¡Y esta vez voy a usar mis superpoderes de búho! ¡Me toca ser una heroína! ¿Para qué necesitas su cómic de Floss y Flash? ¡Ojos de búho! A ver, me ha dicho un pajarito que estás... ¡Ahí! ¡Gatauto, escóndete! Justo a tiempo. Toma, vete detrás de esos árboles y átala fuerte. Arras del suelo. Si queremos detener a Romeo, tendremos primero que acabar con su robot. ¿Y ahora qué, Buita? Ahora la increíble Buita usará sus asombrosos superpoderes. ¡Empiezo! ¡Super alas de búho! ¡Sigo! ¡Ojos de búho! ¡Mira, Romeo! Todavía no tienes mi libro preferido. ¿Qué? ¡Quieres el libro, robot! ¡Tendrás que esforzarte un poco más! ¡Dame el libro! ¡Ven a por él! ¡Gatuno! ¡Déjame usar el puño saltador! ¡Puedo parar a Romeo con él! ¡No, Gekko! ¡Sólo yo! ¡Gatuno! ¡Vale! Si no me dejas usar el puño saltador, usaré la mochila voladora. ¡No, Gekko! ¡Ten cuidado! ¡La mochila es peligrosísima! ¡Oye! ¡No me rompas la mochila voladora, lagarto Lelo! ¡Oh, no! ¡Gekko podría hacerse mucho daño! ¡Tendría que haberle dejado el puño saltador! ¡Gatuno! ¡Socorro! ¡No te preocupes, búhita! ¡Yo te desato! ¡Por fin! ¡Súper alas de búho! ¡Oops! ¡Gracias, búhita! ¡Esa mochila es muy difícil de dominar! ¡Por fin tengo mi mochila voladora! ¡Y ahora apoderarme del mundo! A ver, ¿empiezo con mi escobilla enfangadora o mejor el aplastatrón? ¡Espera! ¡Había pensado usar el atufómetro! ¡Es espectacular! ¿Y ahora qué plan tenemos? ¡Pues yo tengo un plan! No me digas, Gatuno. ¿No será hacer otro intento con el puño saltador? ¡No! Ya sé que no lo manejo tan bien como Gekko. Mi plan consiste en ser un héroe y cederle el turno. ¡Coma leones! ¡Monta, Gatuno! ¡Esto vamos a hacerlo juntos! ¡Preparado! ¡Por todos los reptiles! ¿Qué haces tú con esa bici? ¡Los niños la necesitan por el día! ¡Gatuno! 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 ¡Qué fuertes se han puesto esos ninjalinos! Sí. Están casi listos para que yo entrene con ellos. ¡He dicho casi listos! ¡De momento a la siguiente zona de ejercicios! ¿Pasamos página? Buen intento, Gekko. Pero con un plan de los tres sería más fácil. No. Esos ninjalinos son chiquitines. Yo soy mucho más fuerte que ellos. ¡Vamos! 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 ¿Veis? ¡Es perfecto! Cuando vengan los ninjalinos, los atraparé. Pues esperemos que ocurra lo que tú dices. Ya verás como sí. Gracias a mi gran superfuerza. Fijaos bien. ¿Seguro que no te podemos ayudar? No hace falta. Este plan se basa en mi gran superfuerza. Vosotros quedaos ahí atrás. ¡Ey! 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 No está mal. No tardaréis en poder practicar contra mí. Saltaremos antes de que despegue. ¿Preparado? Tres, dos, uno... ¡No! ¡Espera! ¡Salto de uno! ¡Sí! ¡Ya te tengo, Romeo! ¡Buhita! ¡Buhita! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué lo has hecho tú? Por ti se acaba de escapar Romeo. Se ha escapado por irte volando sola toda enfadada. Eso por haberme asustado en el museo. ¡Vaya por Dios! Los famosos Pijamasque, peleándose como gatos rabiosos y búhos. ¡Súper salto, Gatuno! ¡El increíble Gatuno agarra la terrible cola demoledora del dinosaurio! ¡Toma coletazos, gato miedica! ¡Oh, más vale que haga algo! ¡Súper alas de búho! ¡Oye! ¡El mando a distancia, Gekko! ¡Súper ventosa de lagarto! ¡Lo tengo! ¡Oh, qué complicado! ¡Pero sí puedo hacerlo! ¡Es como un videojuego! ¡Oh! ¡Bien! ¡Un paseíto en dinosaurio al estilo de Gekko! ¡Oye, lagarto bobo! ¡Bájame de aquí! ¡Iniciando a aterrizarte! ¡La mariposa! ¡Se le habrá escapado a Lunática! Entonces vamos a ver si nos sigue. ¡Eh, mariposa! ¿Quieres volar conmigo? ¡Venga! ¡Te llevamos a casa! ¡Qué colores tan bonitos, mariposita! ¿Cuál de los míos te gusta más? ¿Este? ¿O mejor este? ¡Estamos tardando mucho! ¡Necesitamos más supervelocidad, Gatuna! ¡Oye! ¿Qué ha pasado con la mar... ¡Te pillé! ¿Qué? ¡Mira que eres bruto, Gatuno! ¡Suéltala! ¡No le gusta estar encerrada! ¡Es la mejor forma de llevarla a casa! ¡Y hay que llevar muchas más! ¡Mirad! Vale, pero de estas nos encargamos nosotros. ¡Venid! ¡Volad hacia aquí! ¡Sí, vamos! ¿Os gusta el rojo, el verde, el azul o la mezcla de todos? ¡Eh! ¡Súpervelocidad, Gatuna! ¡Y uno, y dos, y tres! ¡Bien! ¡Gatástico! ¡Cada vez se me da mejor! Gatuno, pero ten más cuidado. ¿No ves que estás molestando mucho a las mariposas? ¡Sí las estoy ayudando! ¡A ver! ¿Dónde está Lunática con las demás? ¡Eh, mirad! ¡No son sus polillas! ¡Volad lejos! ¡Ya no os necesito para nada! ¡Venga, pijamás! ¡En marcha! ¡Ya me tenéis muy yerta, polillas menas! ¡Así que ahora mis nuevas compinches serán las mariposas! ¡No iréis a ninguna parte, preciosas mariposillas! ¡No te lo crees ni tú, Lunática! ¡Los pijamás venimos a rescatar a esas mariposas! ¡Vale! ¡Está bien, polillas! ¡Una última oportunidad! ¡Desateos ya de esos pijaplastas! ¡Listas! ¡Polillas en formación ya! ¡Más rápido! ¡Aquí no admito a ninguna fracasada! ¡Ja! ¡Pronto todos los juguetes de la juguetería serán míos! ¡El equipo que traiga el juguete más grande gana! ¡Primero el equipo uno! ¡Magnífico! ¡Ladronzuelas con alas! ¡Pero os vais a dejar ganar, equipo dos! ¡Por todas las serpientes! ¡Lunática y sus polillas dejarán la ciudad sin juguetes! ¡Si le quitamos el silbato, los equipos de polillas se mezclarían entre sí! ¡Y no sabrían qué equipo tiene que robar el siguiente juguete! ¡Buen plan, chicos! ¡El primero que consiga virlarle el silbato a Lunática gana! ¡Espera! ¡Ese no es el plan! ¿Por qué competimos entre nosotros? Total, da igual. Seguro que ganaría yo con mi supercamuflaje de Gecko. Sí, hombre, te ganaría fácilmente. ¿Qué? Pues vamos a verlo. No te extrañes cuando gane. Pero recordad, ahora lo único que importa es detener a Lunática. ¡Súpercamuflaje de Gecko! ¡Ah! ¿Quién te hace cosquillas? ¡Para, estate quieto! ¡Mi silbato! ¡Primero en ver el silbato! ¡Gano yo! Y yo primero en tocarlo. ¡Gano yo! ¡No, gano yo, Pijamask! ¡No nos detendréis ni a mis polillas ni a mí! ¡Luna tabla! ¿Veis? ¡Pronto seré la que más juguetes tenga de todo el mundo! ¡Buita! Tranquilo, estoy bien. Me aburre tener solamente una voz de Pijamask. Voy a hacerme con las tres. ¡Oh, no! ¿Nos está quitando nuestra? ¿O sea que Romeo el genio tiene al fin todas nuestras voces? ¡Es que es alucinante! Sin nuestras voces nunca volveremos a tener la oportunidad de poder derrotarlo. ¡Y todo simplemente porque Gecko no recuperó su voz cuando pudo! ¡R-O-M-E-O! ¡Romeo! ¡Uy! ¿Cómo dices, Gecko? ¡Oh! ¿Crees que te toca ser un héroe? ¡Ni lo suena el lagartoleo! Imagina todas las maldades que puedo hacer con estas voces. Y echarán la culpa a los pijaplastas. ¡Eso es lo más genial de todo con diferencia! ¡Eso es lo más genial de todo con diferencia! ¡Ay! ¿Por qué te paras? ¿Puede que el motor tenga algún fallo? ¡Shh! 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 ¡Lagartos rojos! ¿Quiénes son los verdaderos Gecko y Bujita? ¡Yo soy la verdadera Bujita! ¡Yo soy el verdadero Gecko! ¡Soy yo! ¡No soy yo! ¿Y ahora qué, Bobuno? ¡No puedes distinguirlos! ¡Tus robots tendrán superpoderes! ¡Pero no son amigos míos! ¡Bubhita! ¡Gecko! ¡Cogerlas! ¡Yupi! ¡Patada Voltareta! ¡Súper Remolino! ¿Ves, Romeo, Romeo, yo sé distinguir a mis amigos. ¿Listos para nuestra jugada? ¡Bia! ¡Detenedlos! ¡Hagan lo que hagan! ¡Detenedlos! ¡Yupi! ¡Hagan lo que tus malas copias descansen en par, Romeo! ¡No, mi superordenador! ¡Habéis destruido el trabajo de mi vida! ¡La próxima vez me las vais a pagar! ¡Pijamás! ¡Pero con el superordenador destruido tardará en vengarse! ¡Romeo nos ha regalado unas estatuas muy monas! ¡Deja, Musk! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡No me molestes mientras adoro mi bella figura de la luna! ¡Es una figura de un búho! ¡Y la has robado! ¡No! ¡Estoy segura de que me la regalaste! ¡Sí, claro! ¡Es mía! ¡Pero a mí me pega más! ¡Así que yo debería tenerla! ¡Vamos! ¡Di que es mía! ¡Dilo! ¡Venga! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Por todos los reptiles! ¡Qué más! ¡Gecko! ¡El lagartijo acaba de probar mi campo de fuerza! ¡Nadie entra en mi guarida lunar! ¡Y nadie me quita mi preciosa figurita de la luna! ¡Porque es mía! ¡Mía! 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 ¡Ja! No la tendrás por mucho tiempo. Lunática, tú ganas. La figura es tuya. ¡Nos vamos! Sabía que al final entrarías en razón. ¿Y qué pasa con Gecko? Al ir a liberarlo, recuperaré mi figurita. Tienes que bajar por la escalera de incendios y luego subir por la escalera de dentro para salir por esa puerta, ¿vale? Si crees que dará resultado... ¡Vamos, Gatuno! ¡Corre! ¡No! ¡Se acabó, Lunática! ¡Gatuno! Creo que también voy a meter al menino y al lagartijo en mi bonita guarida lunar. Serán unas estatuas estupendas. ¡Ya, ya! ¡Buitas y de amigos! ¿También quieres ser un mueble en mi guarida lunar? Me toca ser una heroína, digo yo. Vale, te la regalo de verdad. El bu... La figurita de la luna es tuya. ¡Suelta a Gecko y a Gatuno! ¿De verdad que me la regalas? ¿Es mía para siempre? Sí, para siempre. ¡Gatuno! 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 ¿Qué estás haciendo? Poner a Cameron a salvo. ¡Fijaos! Soy un roncasaurio. Doy tumbos hasta mi cama. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Por aquí! ¡Gatuno! ¡Deja de hacer el tonto! ¡No! ¡Si voy bien! ¡Tengo a Cameron y a las marionetas! ¡Suéltame! ¡No aguanto más! ¡Gecko! ¡Cámeron no es una marioneta! ¡Vas a hacerle daño! ¡No pasa nada! Lo hago para ponerle a salvo. ¡Vamos tras él! ¡Comedones! No parece que esté muy a salvo. No sé cómo pararlo. Y si cae ahora, se va a hacer mucho daño. Sí, pues como al final se despierte, ya veréis. A lo mejor puedo bajarlo. ¡Es inútil! ¡No puedo cogerlo! ¡Prumas plumosas! ¡Es todo culpa mía! Si no hubiera hecho tanto el tonto, Cameron ahora mismo estaría en la cama. Ya no pienses en eso, porque ahora tenemos que bajarlo. ¡Coge esto! ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Lo tengo! ¡Bolilla, recuperad mi luna imán! ¡Ven aquí, Roncasaurio! ¡Ya casi está! ¡Se me escapa! ¡Tranquilo, Gecko! ¡Ya estoy aquí! ¡Bolas de pelo, estoy atrapado! ¡Socorro! ¡Gecko, ayúdanos! ¡Por todas las serpientes! ¿Necesitáis mi ayuda? Para eso están los amigos. Los amigos se cuidan entre sí. Y es lo que estabais haciendo por mí. ¡Sí! ¡Pues es lo que voy a hacer yo por vosotros! ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper coletazo de Gecko Móvil! ¡Bien! ¡Súper músculos de Gecko! ¿Pero qué haces, lagartopirado? ¡Uy, uy! ¡Mi Gecko Móvil! Si no puedo tener mi Ninja Bus, me conformaré con un vehículo de Pijamask y lo pintaré de Ninja Negro y Ninja Azul. ¡Gatuno, buita! ¡Necesito vuestra ayuda! ¡Ya voy, Gecko! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Al fin libre! ¡Eh, Ninja Nocturno! ¡Tres Pijamask ayudándose pueden a todos tus ninjalinos! ¡Pijamask en marcha! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Súper velocidad atuna! ¡No me das miedo, pata lagarto! Verás cuando aprenda a manejar todo esto. ¡Cómo funciona este gasto! ¡Aunque ahora esté roto! ¡Ese micrófono dorado no es tuyo, lunática! ¡Así que devuélvelo! ¡Ja, ja, ja, ja! Puede que esté roto, pero es dorado y reluciente. ¡Y es mío, mío, mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Buita, nosotros nos libramos de las polillas y tú le quitas el micro a lunática. ¡Por aquí, polillas! ¡A que no me pilláis! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Me toca! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Buita! ¡Coge el micrófono! ¡Ya! ¡Viento de alas de humo! ¡Cuidado con la cabeza, lunática! ¡Oh! ¡Dejadme en paz, bobas voladoras! Gracias, buita, pero ojalá este micrófono no estuviera roto. ¡Esperad! ¡Tiene un botón! A lo mejor simplemente se apagó al caerse. ¡Hola! ¡Sí, funciona! ¡Eh, lunática! ¿Quieres oír cómo suena un concierto de verdad? ¡Polillas! ¡Recuperad ese micro! ¡Gatuna! ¡Gatuna! ¡Buita! ¡Gecko! ¡En marcha! ¿Quiénes al anochecer salen sin temor? ¿Quiénes son estos héroes que nos llenan de valor? Pijamas, somos pijamas. Pijamas, somos pijamas. Combatimos los proscritos, los delitos. ¡Eh, polillas! ¿Vosotros también? Si esos pijaplastas siguen cantando su canción, me largo ahora mismo de aquí. ¡Pijamas, somos pijamas! ¡Pijamas! ¡Por ellas! ¡Nos largamos! Pijamas, los pijamas. Y ahora, a devolver este... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien, polillas! ¡Gatuno! ¡Fuera! ¡Una polilla atasca la puerta! ¡No se cierra! ¡Bloquead el portón hasta que pueda cerrarlo! ¡No tan rápido, lunática! ¡Viento de alas de go! ¡Tengo vuestro apreciado cómic pijaplastas! ¡Y si no queréis que le pase nada, más vale que no intentéis detenerme! ¡Oh, lunática! ¡Oh, lunática! ¡Ah! ¡Pero quién pilote es el resto! ¡Pues yo! ¡Súper guay, Gecko! ¡Tú ayuda, Buguita, Gatuno! ¡Yo me ocupo de lunática! ¡Fuera, fuera! ¡Vosotros lo habéis querido pijaplastas! ¡Dos pedíos de vuestro valioso cómic! ¡No! ¡Súper salto, Gatuno! ¡Oh, no! ¡Pesas demasiado! ¡No puedo sujetarte! ¡Gracias, Gecko! ¡De nada! ¡Habéis tenido suerte! ¡Pero os habéis dejado la puerta abierta de par en par! ¡Os he vuelto a engañar, pijaplastas! ¡Te olvidas de alguien! ¡Sátame de aquí! ¡Es el lagarto! ¡No hasta que asegure la base de operaciones cerrando el portón! ¡Y ya puedo dejarte salir! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Es increíble que me haya vencido un lagarto tan resfriado! Aunque tenga que quedarse dentro por su súper resfriado, Gecko es imprescindible en este equipo. ¡Vámonos, polillas! ¡La próxima vez no me detendréis pijagua fiestas! ¡Pijamas, gritad ¡viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Bien! ¡Ataquese, regadón! ¡Nos están rodeando! ¡No veo nada! ¡Sácanos de aquí, Gecko! ¡Por todos los reptiles! ¡No me las quito de encima! ¡Ahora nunca recuperaremos el telescopio! ¡No con el láser espacial, robot, Romeo, lunática y sus polillas contra nosotros! ¡Es demasiado! ¡No podemos rendirnos! ¡Conseguiremos parar a Romeo si nos enfrentamos a todos paso a paso! ¡Y el primer paso será librarse de esas polillas! ¡Pero cómo! ¡Es mejor que conduzcas tú, Gatuno! ¿Estás seguro, Gecko? ¡Es que no veo claro cómo salir de este lío! ¡Está bien! ¡Yo conduzco! ¡Y yo voy a salir a espantar a las polillas! ¡Me toca! ¡Oh, no! ¡Vamos directos a la base! ¡Viento de alas de boa! ¡Cuidado, Gatuno! ¡Casi nos estrellamos contra nuestra propia base! Lo siento, ha sido culpa mía. Si no me empeñara siempre en querer resolverlo todo a la vez, os habría ayudado más. ¡Y nos vas a ayudar! Pero recuerda, para resolver un problema gordo es mejor ir poco a poco. Y Romeo es un problema muy gordo. ¿Eh? ¡Tenéis razón! ¡Y tengo una idea! ¡Me toca ser un héroe! ¡Así está bien! Un poquito más a la izquierda y podré empezar a disparar a la luna. ¡Estoy emocionado, amo! ¡Págalo, Romeo! ¡Vamos a darte una última oportunidad de entregar el telescopio! ¡Alerta de intruso! ¡Oh! ¡Necesitamos un plan mejor! ¡Está descontrolado! ¡Todos fuera! ¡Hasta nuestras huidas son torpes! ¡¿Qué? ¡No! ¡Fuera Gataundo Loco! ¡No! ¡No! ¡Han gastado por mis propios rayos! Ahora que tú también eres torpe, Romeo, tendrás que quitarles la torpeza a todos. ¡Ni hablar! Aunque yo también tenga resbalapiezo, tuercepies y dedos de trapo, jamás destruiré mi precioso rayo entorpecedor. ¡Ja! Así que la torpeza se acaba si destruimos el dichoso rayo. ¡No! ¡No quería decir eso! Demasiado tarde, te has ido de la lengua, Romeo. ¡Qué torpe sois! ¡Mirad cómo me escapó! ¡Por aquí! ¡No! ¡A la izquierda! ¡Uy! ¡Haz lo que te llego, laboratorio travieso! Está demasiado torpe para escapar. ¿Pero cómo vamos a detenerlo así? Ya sé cómo. Cuando intentábamos no ser torpes, éramos más torpes aún. Estrellamos el Gatauto. ¡Sí! No nos queda otra que utilizar la torpeza. Los dedos de trapo, el tuercepies y el resbalapiezo. ¡Como un superpoder torpón! ¡Cama leones! ¡Uy! Pero el laboratorio no para de dar vueltas. Tendremos que calcularlo muy bien. Aquí viene. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Súper dedos de trapo de Gatauto! ¡Voltereta resbalapiezo! ¡Poder tuercepies! ¡Ay! 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 ¡Súper dedos de trapo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! 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 Tendréis que esforzaros más para derribarla. Lo siento, Gatuno. No sabía que el Megamiau te haría volcar. Sí. Ese Megamiau ha sido más bien un megaerror. Parece que depende de mí. ¡Camuflaje de Gecomóvil! ¿Dónde se ha metido ese Gecko tan chino? ¡Ninjalinos! ¿Qué hacéis fuera de los autobuses? ¡Volved a montaros y frenad a Gecko! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Gecos míos! ¡Estoy atascado! ¡Eso es! ¡Ninjalinos! ¡Dadle lo suyo! ¡Uy, uy! Va a ser que me bajo aquí. ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡No me digas! ¿Tiene catapultas de pegotes pegajosos? ¡Eso también lo necesitamos! ¡No! ¡Qué va, Buita! ¡Nuestra base ya tiene muchas defensas! ¡Sí, Buita! ¿Podrías venir a echarnos una mano? Bueno, en cuanto pueda... ¡Hola de nuevo, pijabobalicones! ¿Lo veis? ¡Mi base de operaciones es la mejor! ¡Y ahora voy a destruir la vuestra! ¡No si perfecciono nuestros lanzadores de bolas de pelo! ¡Oh, oh! ¡Ahí van! ¡Oh, fallaste! ¿Tú eres un búho? ¡Estás más cegata que un topo! ¡Ahí van! ¡Ah! 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 Verás cuando afine más mi puntería. ¡Eh, Buguita! ¡Que estamos en el mismo equipo! ¡Ja, ja! ¡Ahí estás, Gecko! ¡Te voy a llevar a dar una vueltecita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás haciendo eso? No estoy haciendo nada. Todo es gracias a mi gran caja del mal. Y a una trans-Romeo edificación. ¡Ay, todo es culpa mía! Por querer hacer lo mismo una y otra vez para intentar detener a Romeo. Si no me hubiera empeñado en hacerlo solo de una manera, Romeo nunca habría terminado su gran caja del mal. ¡Es mi gran caja del mal! Si queréis algo de mí, estaré dentro. ¡Y al teléfono! No vamos a conseguir entrar ahí. ¿Eh? Tienes razón, Gatuno. Pero a lo mejor hay alguna otra forma de sacar a Romeo. ¡Me toca ser un héroe! ¡Rop-op! A ver, ¿quiero ser el alcalde Romeo o el rey Romeo? ¡Vamos! Tienes que mirar fuera. ¿Qué? ¡Mi laboratorio se mueve! ¡No puede ser! ¡No está cargado! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Robot! ¡Súper velocidad, Asuna! ¿Qué? ¿Por qué no va? ¡Si se estaba moviendo! ¡Sí! ¡Se movía gracias a mi super fuerza de Gecko! ¡Me has engañado! ¡Mi caja! ¡No! ¡Amo! ¡Recuérdalas! ¡Las trampas! ¡Ya! 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 ¿Estás bien, amo? Estoy bien. Siempre que no caigamos en otra. ¡Trampa! ¡Y ahora la parabólica! ¡Buen trabajo, patalagarto! ¿A qué esperas, Minino? Tráeme mi nuevo mando radical de Romeo. ¡Ah! ¡Migotes gatunos! Gracias, gatete. Me gusta mucho más cuando obedeces. ¡Saltad, pijaplastas! Muy gracioso. Pero tendríais que saltar hacia arriba, no a la pata roja. Tengo que hacer unos últimos retomes. ¡Buita! Súbete de un salto al tejado y baja por la escotilla para coger el mando. Y tú, Gecko, tú puedes saltar a la torre y romper la parabólica. Pero, ¿por qué no lo hacéis? Que seas el líder no quiere decir que tus ideas sean siempre las mejores. Y hasta ahora lo hemos hecho todo como tú has querido. Pero, pero... ¡Ugh! Ojalá pudiera dejar de saltar. ¡Que te manejen es horrible! Espera. Os he estado manejando y pasando de todos vuestros planes. Y ahora Romeo lo va a hacer con todo el mundo. Tranquilo. Ya se nos ocurrirá algo. Sí. Ser un buen líder significa escuchar las ideas de los demás. Me toca ser un héroe y escuchar vuestro plan. Bueno, ¿podemos dejar que Romeo siga manejándote? Para distraerlo mientras nosotros nos ocupamos de la torre y de la antena. ¡Vamos a seguir vuestro plan! ¡Arreglado! ¡Ahora saltad todos! Bueno, basta de juegos. Me voy a la plaza donde mi señal remota alcanzará a todo el mundo. Y si intentáis seguirme, os lanzo otro rayo. ¡Eh, Romeo! Soy el incontrolable Gatuno y te voy a parar los pies. Ni en tus mejores sueños, Bobuno. Pero como crees que puedes detenerme, te vas a venir conmigo. Así verás cómo me apodero. ¡Ahora, Prince! ¡Venga, venga! ¡Sígueme! ¡Meo, derribadla, ninjalinos! ¡No, ninjalinos, no lo hagáis! ¡Agárrate a mí, Gecko! ¡Súper músculos de Gecko! ¡Ninjalinos! ¡Ajez que esa estatua pese más! ¡A ver si me das! ¡Tengo que hacer algo! Mi escultura está rota, pero puedo salvar la de Ninja Nocturno y las obras de todos los demás. ¡Me toca ser una heroína! Mientras yo me encargo de Ninja, tú entra a rescatar las obras. ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Eh! ¡Oye! ¿Qué haces con mi mano? Me preguntaba si podrías echármela. Ya sabes, echarme una mano. ¿Lo coges? ¡Oh! 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 ¡No creo que aguante mucho más! ¡Súper, súper músculos de Gecko! ¡Viento de alas de Bo! ¿Ves, Ninja Nocturno? ¡Está arreglada! Ya no quieres destruirla, ¿a que no? ¡Oh! ¡Mi gran creación sí que está arreglada! ¡Geckos míos! ¡Por los pelos! ¡Así es, patalagarto! Menos mal que mi estatua se ha salvado. Ahora volveré al plan inicial. Sacar las obras del museo y deshacerme de ellas. ¡Demasiado tarde, Ninja! He escondido las obras donde nunca las vas a poder encontrar. ¡Eh! Tenemos que pasarnos el resto de la noche buscando los trabajuchos de los niños diurnos otra vez. ¡Uy! ¿Por qué no disfrutas de tu propia y preciosa estatua? Mmm, si me la llevo a casa, voy a poder admirarla desde cualquier sitio. Voy a estar mirándome todo el tiempo. ¡Remolcadla, ninjalinos! ¡Oh! ¡Déjame probar! ¡De covisión! ¡Oh! ¡Veo a Romeo! ¡No! ¡Creo que lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Cómo usan los ojos de búho para ver las cosas súper cerca? ¡Ah! ¡Apa! ¡Menuda pirueta! ¡Me parece que estoy yendo a Romeo! ¡Por allí! ¡Eh! Lo estáis haciendo fatal. ¿Estás bien? Sí, pero atrapada. ¡Chicos, que se escapa! ¡Un tirón más y te suelto la capa! ¡Venga! ¡Vamos a por él! Volar es cosa mía. ¿Por qué no aterrizáis? ¡Porque volar mola mucho! Además, si vamos volando, podemos pillar antes a Romeo. ¿Nos enseñas algunos trucos? Como saber parar y hacer tirabuzones y... Vale. Intentad seguirme. ¡Ay! ¡Gecos míos! ¡Qué rápida es! ¡Ya lo creo! ¡Vamos allá! ¡Pijamask! ¡Venid a jugar! Los poderes de Pú están muy guay. Pero cuando tenga todos los demás poderes de los Pijamask... ¡Voy a ser imparable! ¡Ven aquí, pajarito! ¡Oh, no! ¡Es una trampa! ¡Pará! ¡Si no nos has enseñado cómo! ¡Bijotes! ¡Sasuros! ¡Súper melocinante, Tuna! ¡Camuflaje de chicos! ¿Qué? ¡No! ¡He copiado vuestros poderes! ¡Y ya nada puede impedir que me apoderen el mundo! Romeo, no te saldrás con la tuya. Pero si ya lo he hecho. Con todos vuestros poderes y mi gran ingenio... ¡Soy imparable! ¡Hasta nunca, pijaplastas! Esto es culpa mía. Si no me hubiera enfadado tanto cuando os he visto usar mis poderes... ...seguro que ya habríamos parado a Romeo. No pasa nada, Buita. También es culpa nuestra. No sabemos usar bien tus poderes. Ahora que Romeo tiene todos nuestros poderes... ...vamos a tener que trabajar muy unidos para poder detenerlo. Cierto. Pero antes, os enseñaré algunos trucos. ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, chicos! ¡Cógedla! ¡Jocob! A lo mejor si hubiera también más pijamask. ¡Por todos los reptiles! ¿Ahora hay cuatro? ¡Vamos, gatunos! Tengo un plan y formáis parte de él. ¡Vamos a hacer rodar a todos esos robots! ¡Yupi! 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 ¡Sí! ¡Hasta nunca, robots! No tan deprisa. Parece que tus dobles tienen sus propios planes. ¿Pero qué hacéis? ¡Alejadlos de aquí! Una idea mejor. Darle muchas vueltas para que se mareen muchísimo. Yo me voy con este por la ciudad hasta que se pierda del todo. Yo me voy rodando lo más lejos que puedas. ¡Y hago deporte! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Cuidado! Robots, sujetad los ospijaplastos en el aire. Hay que recuperar esa máquina. ¿Podemos seguir ya con nuestro plan? Dejadme un intento más. Tengo un plan mejor. Y con todos estos gatunos... ¡No puede fallar! Vamos a rodear a Romeo con estos troncos. ¿Y cómo piensas recuperar la máquina? ¿Eh? Mejor os lo explico luego. ¡Deprisa! ¡No! ¡Basta ya, pijaplastos! ¡Los robots! Vamos a hacer una trampa para robots y la activamos cuando pasen. Es mejor hacer una catapulca para robots. Pero si lanzamos troncos súper rápido, los robots se tropiezan y caen. Esperad, parad. Necesitamos esos troncos. ¡Yo también! ¡Quietos! ¡Seguid el plan, por favor, Larín! ¿A qué no hacéis esto? ¡Oh! Ojalá pudieras venir a nuestro concierto. ¡El concierto! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me acabas de desprogramar el supercamuflaje de Gecko! ¿Qué? Pero no importa. Gecko también es fan. ¡Vaya, vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! ¡Un disco lagarto! Soy una estrella y lo voy a incluir en mi espectáculo para que brille mi canción. ¡Soy la gran estrella del pol... ¡Aaah! ¡Oye! ¿Dónde se han metido todos? ¡Aaah! ¡Venga, ninjalinos! Vamos a probar en otra sala. Mucho mejor. Lo siento. Yo nunca tengo miedo hasta... ...que pienso en estar delante de todos en el concierto de mañana. No lo pienses más, Gatuno. ¿Pero ahora qué? Supongo que no habrá concierto. ¡Esperad! ¡Tengo una gran idea! ¡Hala! ¡Esta sala me encanta! Pues, ¡que siga el espectáculo! A ver, yo ato los instrumentos a un extremo de esta cuerda. Y Buita te lleva volando hasta el techo el otro extremo. ¡Camaleones! Y yo tiro de ellos con mi superventuja de lagarto. ¡Estrella! ¡La gran estrella del pop! No me cabe en la cabeza que se crea una estrella del pop. Nosotros sí que vamos a dar mañana un concierto genial. ¿Nosotros? ¿Un concierto genial? ¿Los instrumentos están atados? Creo que sí. Le paso la cuerda a Gecko. ¡El desfile será mío, polillas! Robaré las carrozas y seré la reina del desfile. ¡Aplaudid mi lunar belleza! ¡Aplaudid mi lunar belleza! ¡Roar! ¡Plumas plumosas! ¿Qué está pasando? Llegaréis al recinto del desfile ya mismo. ¡Aplaudid! ¿Qué? ¡Ah! 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 Buena entrada, angelote. ¿Qué es eso? Soy Gecko Gigante y vengo a impedir que te lleves las carrozas. Sobre todo la del lagarto, que es mi favorita. De eso nada. Cuando las tenga todas, mi desfile lunar irá por la calle principal despertando a todos. ¡A por él, por ella! ¡Lo que cuesta que te obedezcan últimamente! ¡Luna tabla! ¡Por ellas! ¡Coger las demás carrozas y seguidme! ¡Pero vamos! ¡Cogerlas! ¡No seáis flojas y echarle antenas! Hay que evitar que despierte a todos y que la vean. Pero tranquilos, tengo un plan. ¡Esperad! ¡Yo también! ¡Y el mío es gigante! ¡Gecko! ¿Qué vas a hacer? Agrandar ese contenedor. Si lo hago un poco más grande, será perfecto para meter a Lunática y a sus polillas. ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Deprisa, Gecko! ¡Encógela! Tú tranquila, luego lo soluciono. Solo tengo que hacer el contenedor todavía más grande. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡El pijaplasta gigante acaba de cometer un gran error! ¡Vamos allá! ¡Oh! 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 ¡Qué catástrofe! ¡Ah! 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 Tú tranquilo, gatuno. Volverás a ser como antes. Solo nos falta un plan. ¡Yo tengo un plan! ¡Dos vueltos alrededor de Ninja Nocturro y de Romeo hasta que se mareen! ¡Después de un salto yo cojo la encogedora! Pero esa máquina es muy grande. Y tú eres muy... Pequeñín. ¡Saldrá bien! Que sea más bajito no significa que tengamos que hacer las cosas de otra manera. ¡Vamos! ¿Cómo que se han escapado? ¿Dónde están ahora los pijamás? ¡Vamos a marear a esos malvados! ¿Qué? ¡Pita de en medio! ¡Ninja pasmado! ¿A quién llamas pasmado, bobo despistado? ¡Uhú! ¡Bien! ¡Ah! ¿Qué? ¡El increíble gatuno se sube a la encogedora! ¡Y qué si soy pequeño! ¡Lo conseguimos! ¡Oh no! ¡Se no es pequeño todavía! ¡Ah! 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 ¡Cogez la encogedora! ¿Dónde está Gatuno? ¡Súperojos de búho! ¡Gatuno! ¿Qué ha pasado? ¡Es culpa mía por no entender que tan pequeña y no valgo para nada! Vale, es para mucho y contamos contigo para recuperar esa encogedora. ¡Cama! ¡Soy minúscula! ¡Ajá! Me preguntaba cuánto tardaría y ser a aparecer. ¡Pijamas que del pie! ¿Qué andas tramando, Romeo? No es evidente. Estoy convirtiendo la ciudad en una montaña rusa helada para el nuevo tobogán del laboratorio. ¡Mi labo, Ben! ¡Casi lo tengo! Si solo quieres una atracción chula, puedo usar mis supermúsculos para empujar tu laboratorio sobre ruedas. Lo importante no es divertirme, aunque me lo paso genial. Mi plan es que mientras todos se resbalan como bobos durante el día, yo iré apoderándome de todo el mundo. Romeo insiste en apoderarse del mundo. ¡Qué empenado! ¡Pumas plumosas! ¡Es muy estrecho! ¡Habrá que aterrizar! ¡Gracias! ¡Gracias, Gekko! ¡Gracias! ¡Gracias, Gekko! Oye, a lo mejor puedo perseguir a Romeo Tengo los pies muy pegajosos Espera, Gecko Tengo un plan que no puede fallar Pero con mi plan pegajoso podríamos... Que necesito apoyo Volvamos al búho delta En fin, que me toca esperar Buita, con tus ojos de búho encuentra a Romeo Y usa tu superpilotaje para que no nos vean ni a Gecko ni a mí ¡Ojos de búho! ¡Allí es! ¿Por qué ralentizas las cosas, Romeo? ¡Los pijamás! Llegáis justo a tiempo ¿Lo pilláis? Hoy estoy que me salgo Afirmativo, señor ¿Verdad que sí? Lo lentifico todo para que todos se muevan tan despacio Que no puedan impedir que me apoderen el mundo Y cuando coloque mi reloj en el centro de la ciudad La onda espansiva llegará a todas partes Y todos iréis lentos para siempre ¿Eh? ¡Mola! Soy un genio ¿Lo tenéis claro ya? Por mis bigotes gatunos Yo creo que no, Romeo ¡Gecko, ahora! ¿Dónde se ha metido? ¡Ya! ¡Ya! ¡Gecko! ¡Estaba mirando al gato! ¡Es chulísimo! ¡Buen intento, Tortugas! ¡Se ha escapado! ¿Qué ha pasado, Gecko? ¡Estaba mirando al gato! ¡Me parece una chulada! Pero, Gecko ¡Has dejado escapar a Romeo! Tienes que centrarte Tranquilos Yo tengo un plan Que lo va a frenar en seco Con el Gecko Vamos a llegar hasta el laboratorio de Romeo Sin que él nos pueda ver ¡Ya lo veréis! ¡Mirad! ¡Ahí está! ¡Camuflaje de Gecko ¡Movil! ¿Estás oyendo algo? Negativo Seguro que son los dichosos, Pijamask ¡Oh, no! ¡Una paloma! ¡Fuera, paloma! ¡Márchate! ¡Vete! ¡Vete! Esto no se ve todos los días ¡Espera! ¡Son los Pijamask! ¡Ya los tengo! ¡Los ha visto! ¡Gecko, corre! ¡Mirad la paloma! ¿Está volando o está sentada? ¡Vete a saber! Olvídate de la paloma ¡Mira! ¡Ya es mía! ¡Lo mejor del mundo! ¡Y para mí solita! ¡Poder lunar tráeme la luna! ¡Sí! ¡Con mi ultraimán serás mía! ¡Toda mía! No, si los Pijamask ¡Pueden evitarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi piedra lunar! ¡Bolillas! ¡Desateos de esta pigamplasta! ¡No tan deprisa, polillas! ¡Tengo las polillas! ¡Y Buita tiene a Lunática entretenida! ¡Coge el ultraimán, Gecko! ¡Mi piedra! ¡Pero Gecko! ¡Sólo es una piedra! ¡El ultraimán! ¡Coge el ultraimán! ¡Pero es que está tan cerca! ¡Luna Pabla! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Hey! ¡Hay que ver cómo le gusta esta piedrucha al lagartijo! ¡Pero solo es una viruta de luna! ¡Yo la quiero entera! ¡La verdad es que me has ayudado! ¡Y todo por una piedra! ¡Ya no puedes pararme, pata lagarto! ¡Para el lunar! ¡Para la luna! ¡Por todos los reptiles, es cierto! ¡He estropeado toda la misión por tan solo una piedra! ¡Me toca ser un héroe! ¡Fuera! 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 ¡Gracias, Gecko! ¿Y ahora qué hacemos? Sé cómo detener a Lunática. Solo tengo que lanzar mi piedra especial. ¡Tú raro! ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? ¡Le dije a mi luna y moncos de pegar a la luna! ¡Y se ha pegado! ¡A una piedrecita de la luna! ¡Mi piedra especial! ¡Qué buena idea, Gecko! ¡Vamos, Pijamask! ¡Hay que detener a Romeo! ¡Súper alas de búho! ¡Buita! ¡Jú! ¡Casi me la pego! ¡Gracias, Gatuno! ¡Sin prisas, Buita! ¡Ya llegaremos! ¡Eh! ¡Propongo que nos acerquemos muy, muy lentamente! ¡Y eso porque es mejor deprisa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buita! ¡Estoy bien! ¿Eh? ¿Esos Pijamask no se me habrán colado en el tren? Mejor me aseguro de que no. ¡Oh! ¡Ah! Lo siento, chicos. Romeo ha descubierto que vamos en el tren. No pasa nada. Nueva idea. ¡Vamos todos a la vez a por Romeo! ¡Somos un trío de ases! ¡Venga! ¡A la de tres! ¡Salimos corriendo y saltamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres, chicos! ¡Buita! ¡Oh! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les hice caso a Gatuno y a Gecko? Romeo está muy cerca de su laboratorio. ¡Y todo por ser tan impaciente! ¡Vuelta! ¿Estás bien? Sí. Pero lo siento. Porque cada vez que hacéis un plan, yo me adelanto siempre y sale todo fatal. Es normal. Te hacía mucha ilusión que montáramos en el tren. Dejadme a mí este brazo robótico. ¡Súper músculo de Gatuno! Se me acaba de ocurrir un planazo. Pero para que salga bien, es mejor que sepa esperar. ¡Me toca ser una heroína! ¡Sí! Sé que estáis ahí, Pijamask. Pero por poco tiempo. ¡Buitinos, estáos quietos! Ahora mismo. Soy vuestra capitana. Dadme eso. Igual. Si se lo pides con más educación, Buita. ¿Educación? Si obedecerme es súper divertido. ¿Verdad, Buitinos? ¡Buitino, eso está muy feo! ¡He vuelto a por mi cuadriga! ¡Buitinos, os ordeno que se lo impidáis! ¡Ah, mía, solo mía! ¡Vámonos, ninjalinos míos! ¡Tres, dos, uno, ¡escorro! ¡Ah! ¡Tu puesto de capitana se acabó! ¡Come al piste! Oh, tienes razón. Lo he hecho igual de mal que él. Ahora mis Buitinos no me quieren. La cuadriga no está y es todo culpa mía. No pasa nada. Al principio les gustaba ser Buitinos porque estaban muy enfadados con Ninja Nocturno. A lo mejor todavía pueden ayudarnos. Pero ayudarnos con la misión, no ayudarme a divertirme. ¡Toca ser una heroína! ¡Sí! ¡Alto, Ninja Nocturno! ¡Devuelve esa cuadriga! ¡Ni hablar! ¡Ahora es mía! ¡Lo mismo que los ninjalinos! ¡Que nunca te van a obedecer! ¡Ninjalinos! ¡Lo siento! ¡De verdad! No soy vuestra capitana, pero necesito vuestra ayuda. ¡Oh, buah, buah! ¡Ahórrate la llorera, pajarita! ¡No le hagáis caso! ¡Vuestro capitán soy yo! ¡Qué está pasando! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Pesamos demasiado! ¡Saldad todos! ¡Ya! ¿De qué tenéis miedo? ¡Sois ninjas! ¡No os va a pasar nada! ¡Alta! ¡Oh, no! ¡Les está pidiendo que salte! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Te pillé! ¡Hala! ¿Ya estás bien? ¡Lo siento, está ocupada! ¡Adiós, Comealpiste! ¡Estás eliminada! ¡Por todos los mochuelos! ¡Es que eres demasiado bueno! ¡Ahora solo quedamos tú y yo, Gatetillo! ¿Pero me vas a dejar ganar? ¿A que sí? Porque si no, tiraré esa tarta a la basura. ¡No te atreverás! ¡Ah, no! ¡Es mi fiesta! Y si no gano yo aquí, nadie come tarta. Gatuno, tienes que dejarle ganar. ¡Adiós, Gatetillo! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¿No ves que está ocupada? ¿Cómo has? ¡Pero tú, pero, Gatuno! ¡Te dijimos que le dejaras ganar! Es que esos globos quedarían genial en la fiesta de Gecko, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, lagarto de Doventusa? ¡Ninjalinos! ¡No! ¡La tengo, Gecko! ¿Qué? ¡No! ¡Es mi tarta! Bueno, ni rastro de niña nocturno. Al parecer sabe perder. Has arriesgado la tarta de Gecko. Pero ya la tenemos. ¡Y esta chulada de globos del Maestro Funk! ¡Que no me escuchas! ¡La mía va a ser una lagartofiesta! Es que no lo has pensado bien. Ya verás cuando veas lo guay que quedan. ¿Eh? ¡La tarta del asombroso Maestro Funk! Me apetecía más esa lagartotarta, aunque me haya quedado con esta tan fea. A menos que me la cambiéis. ¡Nunca! ¡Oye! ¡Sí, te la cambiamos! ¡No! ¡La tarta del Maestro Funk! ¡Sí! ¡Esta tarta mola mucho! Muchísimo más. Sobre todo cuando aprietas aquí. ¿Eh? ¿Qué pasa entonces? Pasa que no es una tarta cualquiera. ¡Es de nata montada! ¡Que pesa y te mata! ¡Oh! ¡Esto es más de lo mismo, Ninja Nocturno! ¡Ahora verás! ¡Esto es nuevo y es la mejor idea que he tenido en mi vida! Pues lo de la tela araña ya es viejo. ¡Oh! ¡Pero no habéis visto la mezcla de todo! ¡Pssst! ¡Cómo funciona! ¡Ah, sí! ¡No me gusta la pinta que tiene esto! ¡Os voy a lanzar hasta vuestra base de operaciones! ¡Os pegaréis a ella y os taparé con más pringue aún! ¡Los pijapegotes os quedaréis allí pegados para siempre! ¡Todo es por mi culpa! ¡Estamos en este lío por haberme empeñado en hacer una gran heroicidad! ¡Nos va a costar mucho salir de esta situación tan pegajosa! ¡Me toca ser un... ¡Rápido, Gecko! ¡Despéganos! ¡Súper músculos de gato! ¡Bien! ¡Te toca, Buita! ¡Es hora de hacer maravillas aéreas! ¡Allá voy! ¡Súper a las de búho! ¡Ahora toca la mayor heroicidad de todas! ¡Y la haremos juntos! ¡Buita, ya! ¡Eh, ninja nocturno! ¡Que vamos! ¡Pero eso no puede ser! ¿Qué tal si los pijamás jugamos a los balos? ¡Búho! ¡Oh, no! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ha sido la mejor heroicidad del mundo! ¿No estás disgustado por no haber hecho la heroicidad tú solo? Mi mayor heroicidad ha sido dejar que parásemos a ninja nocturno juntos. ¡Pijamás, grita arriba! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Se titula la mayor derrota de ninja nocturno contra los pijamás! ¿Estará rebotado una buena temporada? ¡Sí! ¡Vamos a ver quién encabeza mejor el desfile! ¡Ja! ¡No siquiera tienes tambor! ¡Los héroes no necesitamos tambores! ¡Porque tenemos superjugadas como esta! ¡Ah! ¡Venga, pijamás! ¡Vamos a devolverle el ritmo a este desfile! ¡Sí! ¡Sí! ¡Quietos, niñalinos! ¡A los niñalinos les encanta tu ritmo! ¡Y desfilan a tu son! ¡Tenéis razón! ¡Sí que puedo guiarlos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡A la izquierda, a la derecha, dos vueltas y nos cruzamos atrás! ¡Hacemos el ocho y salto por dos! ¡Ja! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ya! ¡Ninhalinos! ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Quietos, niñalinos! ¿Qué? ¡Son mis niñalinos, no los tuyos! ¡Pero se mueven con el mejor ritmo, ninja nocturno! ¡Mis pegotes pegajosos! ¡Furarán tu desfile! Si yo no encabezo el desfile, no lo hace nadie ¡Desfila! ¡En marcha! Alineaos Puede que no me haga falta mi tambor para dirigir el desfile Pero aún así no quiero que lo rompas Siempre lo estropeáis todo, pijamask Lo siento, niña nocturno, pero este no es tu desfile ¡Es el nuestro! Y todos queremos que sea colorido y divertido Y por eso te hemos parado los pies Lo habéis conseguido esta vez Pero a la próxima no va a ser tan fácil A ver, a la de tres empujamos la cúpula juntos No resistirá a nuestros superpoderes unidos Una, dos y tres ¡Súper músculos de búho! ¡Ciento de alas de búho! ¡Súper salto de tono! Buena jugada, fijaplastas ¿No tenéis ganas de fiesta? Porque yo sí ¡Me encantan los globos! Sobre todo si se los he quitado a otro Venga, intenta hacer el tornado Sé que puedes hacerlo Oye, Gatuno, ¿haces giros últimamente? ¡Ay, no! ¡Se me olvidaba! ¡Si no sabes! ¡Pero yo sí! ¡Gecos míos! ¡No vamos a poder salir de aquí nunca! No, a menos que Gatuno piense en... ¡Piense en un nuevo plan! ¡Y lo tengo! No puedo hacer ese paso Pero corriendo a supervelocidad gatuna Voy a rodear la cúpula tan rápido Que se va a elevar en el aire ¡Gatuno alcanza la velocidad máxima! ¡Gatuno no va a poder seguir mucho más tiempo! ¿Habéis sacudido la cúpula? Eso activa las luces lunares ¡Bonita iluminación y bonitas guirnaldas! Esto va mejorando por momentos Para mí, claro Para vosotras, no Gatuno Sabemos muy bien que no quieres Pero... Ni hablar Se reirán de mí otra vez ¡Ajá! Esta vez tengo un plan fantástico A ver, equipo Con las bolas de pelo y la catapulta del gatauto Ya veréis cómo agujereamos la cúpula ¡Bolas de pelo fuera! ¡Gatapulta! ¡Se acabó la fiesta lunática! ¡Eyección! ¡Eyección! ¡Por todo no reciben! ¡Aaah! 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 ¡La tengo! ¡Ahora me queda llevarla a la base! Por intentarlo no pasa nada, digo yo ¡Súper músculo de lagarto! ¡Uy! ¡Geko! ¡Ja! ¡Os ha fastidiado el plan! Y el patita lagarto no le ha hecho ni un rasguño Mejor que estéis atentos para ver al maestro ninja usar toda su fuerza ¡Mega golpeazo ninja! ¡El parque! ¡Oh no! ¡Viento de alas de búho! ¡Párala, Geko! ¡Bien hecho, Geko! Gracias, pero creo que debo intentarlo una vez más ¿Qué? ¡Oye! Voy a tener mucho cuidado Puedo conseguir esa medalla si utilizo mi supercicuñetazo de Geko ¡Ese lagarto no tiene ni media torta! ¿Eso crees? La próxima vez lo conseguiré ¡Ya lo verás! ¡Ariete de ninja linos! ¡Una, dos y tres! ¡Ariete de ninja linos! ¡Yo tengo muchísima fuerza! ¡Aplasta rojas de Geko! ¡Oh! ¿Y por qué no se rompe? Lo intentaré otra vez ¡Oh! Todo esto es una pelea absurda ¿Has visto cuando Ninja Nocturno ha dado su patada alta impulsándose en una farola? Las semillas se están esparciendo y es todo culpa mía ¡Lástima, pijaplastas! ¡Ay, gecos míos! ¡Mira, lunas! ¡Por todas partes! Lunática va a tener su jardín lunar Se extenderá por toda la ciudad y acabará con todas las plantas No habría sido posible sin ti Tiene razón, debí pediros ayuda Pero quería demostraros que sabía de jardinería aunque no había ido a ese club No pasa nada, abuita ¿Tenéis algún plan? Soy toda a oídos, ¿de verdad? Un plan, un plan... Estas semillas están por todas partes ¡Oh! Y todas van donde las lleva el viento Genial, ese sí que es un gran plan, Gecko ¿Dónde las lleva el viento? Solo tenemos que hacer soplar el viento en la dirección adecuada Sé lo que tengo que hacer, pero necesito que los tres trabajemos en equipo Cuenta con ello Venid conmigo ¡Me toca ser una heroína! Preparado, Gecko ¡Hora de la operación eliminar giralunas! ¿Listo, Gatuno? ¡Listo! ¡Superviento de alas de búho! ¡Eh, es mi semilla! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.